El subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benich, estuvo presente en la entrega de raciones en algunos puntos. Uno de ellos fue Villa del Rosario, en el departamento de La Valleja, donde el jerarca reconoció que la situación es muy difícil. Los verdeos, dijo, no nacieron por falta de lluvias y los productores están sin forraje. Para el subsecretario del Agro es gratificante cómo trabajan estos pequeños productores organizados, dando muestras que estas cosas son posibles sólo en un proyecto inclusivo. Bueno, estamos aquí el viernes, por la mañana o sobre el mediodía, en Villa del Rosario, en la cooperativa Picola Villa del Rosario, recibiendo, junto con los productores de aquí de la zona, los pequeños productores, el primer camión de cascarilla de soja que viene aquí para ayudar en la emergencia agropecuaria. Vinimos justamente a ver esto, nos preocupaba mucho poder dar respuesta, porque la situación es muy difícil. Estábamos hablando con los productores, me contaban de las dificultades que tienen, de la falta de alimento, cosa que nosotros ya sabemos, pero hace unos meses que no llueve, han sembrado sus verdeos, no le han podido nacer o han nacido muy desparejos y obviamente se encuentran sin forraje. Esto para nosotros es una confirmación de las políticas diferenciadas. El apoyo es para los productores familiares. Y aquí se puede ver que estamos en predios que son de colonización, una colonia de productores pequeños. Aquí pidieron algo así como 56, 57 productores, fueron los que pidieron la cascarilla de soja. Y la mejor forma de saber cómo lo reciben y quienes participan de esto es venir a ver. Aquí están los padres, los hijos, las señoras, las hijas, está todo el mundo trabajando. Obviamente ahí tienen que asumir algunas dificultades porque no es una zona que tenga infraestructura. El camión llega a Granel, lo tienen que bajar, tirar al suelo y embolsar y después repartirse entre ellos. Pero realmente es muy gratificante ver cómo se organizan, cómo trabajan y cómo es posible en forma rápida, en base a su organización, ese esfuerzo, llegar en tiempo y forma con las razones que ellos necesitan. Esto nos confirma una vez más que estas cosas solo son posibles si es un proyecto inclusivo donde las organizaciones en forma organizada, reiteradamente colaboran en que esta ración les llegue en tiempo y forma. En instantes, amigas y amigos, retomamos con más de este raconto del seguimiento que viene realizando Charrúa TV a la operativa de entrega de raciones por la sequía organizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ya volvemos. Gracias. Gracias.